Muchas gracias. Recibirte por aquí. Muchas gracias. O sea, parece que no acaban de comer. O sea, ya dijo Marta de baile y uno quiere, pues, un recibimiento, ¿verdad? ¡Exacto! Lo más difícil de esta conversación conmigo y ustedes es que me dijeron que tengo que hacerlo en 15 minutos y yo estoy acostumbrada a hablar tres horas consecutivas. Entonces, voy a tratar de ser lo más específica posible en todo lo que les quiero decir el día de hoy. Venía pensando que es impresionante que nuestras abuelas jamás soñaron en estar en un lugar como este. Nuestras mamás si lo soñaron, no lo estuvieron. Nosotras estamos aquí y lo que me conmueve increíblemente es que las hijas de todas nosotras, en unos años, para ellas esto va a ser absolutamente normal. Y eso es increíble. Y yo siempre he pensado que si nos vamos a reunir, a mentirnos unos a otros, pues mejor que cada quien se quede en su casa. Y cuando yo me paro en un foro, aunque no nos conocemos ustedes y yo, yo me siento con la absoluta obligación de abrir el corazón y de ser totalmente transparente y compartir la experiencia y la vivencia que yo he tenido como emprendedora y como empresaria. Porque si no, pues es puro choro. Lo primero que yo les diría el día de hoy es que siempre la mejor decisión no es la más popular. Y se los digo porque muchas de nosotras crecimos creyendo que un día iba a llegar un hombre a nuestra vida y nos iba a rescatar y nos iba a comprar una casa y un perro y nos iba a hacer unos hijos y que iba a estar increíble. Y no es la realidad de muchas, no fue mi realidad por lo menos, no por muchos años. Y también venimos de familias y de historias en donde nos dijeron que pues teníamos que ser mamás y que nos íbamos a casar y que íbamos a ser amas de casa, íbamos a ir a la comer, íbamos a saber cuánto cuesta el kilo de pera y el kilo de papa. Y este es el training que traemos. Y el día que nos salimos del molde de lo que todo el mundo espera de nosotros es cuando tu decisión se vuelve la decisión menos popular. Yo tenía cuentavientes, fans, 32 años el día que me divorcié. Tenía una hija de cuatro, una de uno. Ganaba siete mil pesos al mes en Televisa por si dudaban que Televisa no paga bien. Y lloraba todas las noches, viviendo en casa de mi mamá, después de estar cinco años y medio casada, pensando qué voy a hacer de mi vida. Y yo tenía los bebetips y ahí es donde se me ocurre hacer bebemundo cuando el internet estaba naciendo en 1999. Y me la pasaba trabajando día y noche entre que amamantaba a mi hija a la chiquita, le daba la botella, disfrazaba el triciclo de la otra niña para el festival del día siguiente y yo planeaba bebemundo.com. Y en eso la bolsa se va al diablo en el 2000 y nadie está invirtiendo en internet. Nadie. Y todas las .coms con inversiones millonarias estaban cerrando. Y un día, apostándole todo a este negocio, que más que negocio yo lo veía como una pasión y como un compromiso de educar a las mamás y a los papás y darles información increíble, consigo un contrato para hacer un comercial de pelo, que en aquel entonces era un dineral. Y obviamente llegó mi mamá y me dijo, qué increíble que conseguiste un contrato, supongo que eso lo vas a meter al banco para el futuro de tus hijas, porque te acuerdas que eres divorciada. Y le dije, cero voy a hacer eso. O sea, hasta el último centavo de este contrato, lo tengo que usar para pagar a los tres chavos que están trabajando conmigo, creyendo en este proyecto, y pues para sacar adelante esta idea. Y me dijo, tú estás trastornada, si ese negocio no te va a dar un centavo. Si a mí me dijo Roberto, tu hermano, o sea el tiburón, que todas las .coms ya no están sirviendo, estás loca. Y luego amigos de grandes consultoras me decían, Marta, vende eso a cuanto te lo quieran comprar, o sucumbe el proyecto y dedícate a hacer otra cosa, eso no va a jalar. Y yo dije, esto va a jalar porque yo creí en él, porque tenía el compromiso, porque tenía la pasión. Y a pesar de lo que me decían los que sí habían ido a Harvard, no como yo, que me salía en tercer semestre de la carrera de diseño gráfico, y lo que me decían mi papá y mi hermano, que era financiero, y gente que sabía mucho más que yo, y mi mamá, que ya ven que la mamá tiene como una voz, que es como un maleficio, que lo que te dice oficial te va a pasar. Entonces yo me volteé y dije, yo tengo que seguir mi instinto. Y por eso les digo, que no siempre que estén tomando la mejor decisión, van a ser ustedes los más populares, ni van a necesariamente recibir el aplauso, la aprobación y el tú puedes, hija, de todos los demás. Y resistir eso no es nada fácil. Por eso es algo que yo quería compartir esta mañana. Hay que ser valiente, hay que ser muy valiente, porque no sé usar el clicker, y porque no siempre, no siempre, uno nace con el instinto, con el carácter, con los pantalones, para decir, yo puedo. Y porque nadie, a casi nadie nos dijeron, el cielo es el límite, tú puedes hacer lo que quieras, tú puedes hacer de tu vida un papalote, y si te quieres casar, te puedes casar, si no te quieres casar, no te casas. Venimos con una gran estructura social, que no nos permite ser tan aventadas. Y segundo, estamos en un país muy tradicionalista, en donde las mujeres, teníamos que levantar el plato de los hermanos, y que las mujeres, pues, ¿para qué va a estudiar si se va a casar? Entonces, encontrar el amor propio, y encontrar la autoconfianza, y encontrar la autoestima, para saber, que a pesar de todo, sigues confiando en ti, es bien difícil. Y en mi caso, yo no sé si ustedes sepan, pero yo vengo de cinco hermanos, que desafortunadamente, todos, tienen carrera. Unos tienen, una maestría en Colombia, otro tiene una maestría en Harvard, mi papá es financiero, fue banquero toda su vida, mi hermana estudió agronomía, Eugenia se graduó con honores, y yo, tercer semestre de diseño gráfico, de una universidad que se llama UNUM, que ya ni siquiera existe, con eso les digo todo. Tenía tanta razón, para no creer en mi capacidad, para no creer en sentarme a hablar, con un posible inversionista, que yo no sabía lo que era el Evita, y tampoco sabía lo que era una proyección, financiera, y tampoco sabía de internet. Y yo creo que mi ignorancia, y la ignorancia de todos, resulta después ser atrevida. Y a veces cuando tengo muchísimo miedo de hacer las cosas, no importa, lo hago con miedo, pero lo hago. Y yo creo que, no es una cuestión de gente suertuda, yo creo que es una cuestión de gente, de verdad, muy valiente. Yo no creo que yo, ni tengo un IQ privilegiado, ni tengo un superpoder, ni soy, ni la más guapa, mucho menos la más alta, ni la más brillante. Pero sí soy muy aventada. ¿Y saben qué? A pesar de no tener toda la preparación que quise haber tenido, siempre confié en mi tripa. ¿Y por qué me parece tan importante? Porque cuando yo empecé la compañía hace 17 años, recibí una oferta de una gran transnacional en México de comprarme el 80% de mi negocio y dije que no. Y después vino alguien más y me quería fusionar con otro negocio muy parecido al mío y dije que no. Y todo el mundo me decía, estás totalmente loca y trastornada. Va a ser un gran socio. Y yo decía, sí, pero al final, la misión de esta compañía, la misión de Bebemundo, no es hacer lana, así como mi misión en los medios, tampoco es hacer lana ni ser más famosa ni ser más poderosa. Eso vino por añadidura y el hacer dinero de un proyecto viene por añadidura. Pero era mi pasión. Y yo dije, yo no puedo prostituir la razón por la cual nació este concepto que era para educar y para compartir de manera objetiva información para los padres de familia cuando solamente eso era la compañía. Y confié en mi tripa. Y 17 años después, sigo sin socios, no le debemos dinero a nadie y la compañía pasó de ser una compañía de una persona a ser una compañía de 110 personas. Y estamos bien y hemos crecido y no hemos perdido lo más importante de todo que es la misión. Y de eso voy a hablar en un momento. Equivocarse. Yo no soy perfecta. Me equivoco. Me equivoco muchas veces. Me equivoco a nivel personal. Me puedo equivocar como persona. Y me he equivocado como profesional. Y creo que le tenemos tanto miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque entonces va a voltear tu mamá y te va a decir, te lo dije. Y no hay nada que enchile más. O se va a voltear tu marido o se va a voltear tu hermana o se va a voltear tu amiga y tú que te las dabas de superwoman y de superfregona te vas a aventar un oso. Y por eso dejamos también de hacer un chorro de cosas por el que dirán. Y cada vez creo que es más importante que nos enfoquemos en ejecutar, en hacer que las cosas suceden y a preocuparnos mucho menos de lo que los demás opinan de nosotros. Si tienes tu foco claro, si tienes la misión clara y si entiendes que todos esos momentos en la vida que te mecen y que te mueven es una gran oportunidad para reafirmarte. Y equivocarse no es lo peligroso. No importa que uno pierda todo siempre y cuando no pierda la lección. Y ese es el gran problema. ¿Cuántos de nosotros no conocemos gente en nuestra vida que es talentosísima, que tiene todo para hacerla? Y hagan de cuenta que nacieron estrellados. Y la amiga que llega y es el tercer güey que la trata como tapete. Y ya te da pena decirles que hija de veras, ya aprende la lección. Y yo creo que es lo mismo en el ámbito profesional. Yo he cometido errores que me han costado muy caros profesionalmente. Por ejemplo, contratando un CEO. Por ejemplo, soltando más que delegando. Y hace tres, cuatro años eso le costó a la compañía. Y yo creo que mi gran aprendizaje fue equivocarse no es lo grave. Lo grave es no corregir rápido. Otra cosa que me gustaría compartirles el día de hoy es que si quieren tener lo que pocos tienen, tenemos que estar dispuestas a hacer lo que muy pocas harían. Una vez una amiga me dice enfrente de otra. Es que, ¿sabes qué? Marta tiene una suerte impresionante. Me sentí tan ofendida porque dije, no es que yo no, no es que tenga una suerte. Es que uno está dispuesto a pagar el precio que muchas otras no. O que muchos otros no. Porque sé que hay hombres en este foro. ¿Y qué quiero decir con pagar el precio? No, yo no me puedo ir a un spa cinco días con mis amigas a carcajearme. Cero. Y para todos los que creen que traigo botox y restilén y me echo lipo, tampoco, no tengo ni tiempo, ni me gusta. Y claro que hay mil veces que quisiera yo estar encerrada en mi cuarto y que nadie me dirija la palabra. Y a lo mejor estoy en mi oficina con muchas personas a mi alrededor. Y hay veces que yo volteo a ver amigas que son casadas, que nunca en su vida han trabajado y las quedo viendo como así, hasta me da pena porque pienso, ¿cómo será su vida? O sea, ¿será de voy al súper hoy, voy al súper mañana, me hago el facial hoy, me lo hago mañana, hago ejercicio a las once o a la una y digo, qué delichocho. Qué delicioso, la verdad. Y al final, yo creo que los que queremos cosas impresionantes, tenemos que estar dispuestos a hacer esfuerzos impresionantes. Y muchos dicen, es que qué dichosa, hija, todo lo que has construido. Ajá, es que, bueno, hay que partirse la vida y hay que partirse el alma. Y sí, pues si me la quiero llevar leve, pues va a estar más difícil. Porque el talento para mí está sobrevalorado. No es una cuestión de que es que es bien talentosa y le ha ido increíble. Nuevamente, ¿cuánta gente talentosa conocen ustedes que nunca le termina de ir bien y que siempre dicen que van a hacer un negocio impresionante y que nunca le sale nada? Y que ustedes dicen, es que es bien talentosa o bien talentoso. Y para mí no es una cuestión de talento. Para mí, sin duda alguna, es una cuestión de chamba. Y yo creo que la gente que la hace en esta vida es la gente que trabaja y trabaja y trabaja y trabaja y no importa si son las 11 o la 1 o las 3 o un sábado o un domingo y mucha gente me dice pero el equilibrio honestamente es una palabra que yo no conozco porque si no les mentiría. Pero yo creo que el equilibrio es una batalla que se gana y se pierde todos los días y es nada más con uno. A veces uno llega a su casa y dices oficial soy una maravilla soy la peor mamá. Hay veces que llegas a tu casa y dices soy la mejor mamá no hablaré en la oficina en toda la tarde y así te la vas llevando y yo creo que no es una cuestión de buscar perfección sino es una cuestión de buscar progreso y también entender que eso me tomó muchos años hasta que una de mis hijas se volteó y me dijo ma que increíble todas aquellas mujeres que están conscientes que más allá de ser madres y de tener hijos y de crear hijos y de crear familias entienden que tienen una gran labor en esta sociedad y esa gran labor tiene que ver con ser una persona productiva. Mi hija mayor estudia química la chica estudia relaciones internacionales y hoy que tienen 18 y 21 y las veo todas esas veces que quise haber estado y no estuve todos esos momentos que pude haber tenido más paciencia pero no tuve porque estaba mapeando un sitio me doy cuenta que en el balance les he heredado mucho más de lo que les he quitado y yo creo que eso es algo que no tiene precio y cada vez que uno siente culpa ahí es donde tenemos que regresar. sé que tengo ya poco tiempo pero también les quiero decir soy malísima con el clicker no avanza ahí está es bien importante no perder nunca el sentido de propósito porque van a haber muchos momentos en la empresa muchos momentos en tu vida muchos momentos de tentación muchos momentos de decir ya no puedo más no encuentro cómo o las tentaciones de alguien me quiere dar un dineral pero entonces tendría yo que cambiar todo el sentido del negocio al final yo creo que todos los que estamos aquí y cuando yo hablo en la radio de compañías siempre decimos lo mismo las compañías más atractivas hoy en día las más exitosas son las que son socialmente responsables son las que son enfocadas a resolver un problema social y eso tiene que ver con la nobleza y el corazón de una compañía y eso no hay dinero que lo pague y así como hace 16 años alguien quiso comprar el 80% de negocio y convertirlo en algo para lo que no nació para ser y yo dije es que no puede perder el propósito porque va a perder el alma y a lo que no tiene alma de veras no tiene éxito y eso es algo que en los momentos más grandes de tentación del consejo de dar un pedazo de tu compañía de recibir capital tienen que pensar que nunca se pierde el propósito ni a nivel empresarial ni a nivel personal mi padre siempre me dice que el talento que a uno le da Dios debe de estar siempre al servicio de los demás y que el día de hoy yo vivo todo lo que yo hago la radio las revistas las plataformas al servicio de todos los demás y mucho más grande de lo que yo soy y eso creo que tampoco nunca se nos debe de olvidar no tienen la toalla no tienen la toalla simplemente porque los que ganan nunca se dan por vencidos y si no piensen en Tomás Alva Edison que para inventar el foco lo hizo mil veces y los que se dan por vencidos todos lo sabemos nunca ganan y es muy fácil tirar la toalla y cuántos de nosotros alrededor no conocemos compañías que fracasaron gente que no la hizo en la vida gente que se rompió gente que cayó en depresión hace unos momentos me encontré con una chava que me dijo que estaba devastada porque su esposo le había sido infiel y que había hasta pensado en el suicidio y me tocó el alma y me tocó el alma porque me trajo unos audífonos a regalar y me puso tu voz es el sonido que más me gusta oír y no nos damos cuenta pero todas nosotras que somos líderes y todas nosotras que somos empresarias y todas nosotras que tenemos una voz que causa influencia tenemos la posibilidad de tener un impacto impresionante en los demás impresionante y ese es un ejemplo de como alguien decidió reconstruirse y que ahora después de esa crisis está mejor que nunca desafortunadamente nosotros no sabemos lo fuerte que somos hasta que ser fuerte es la única opción que tenemos yo siempre digo que lo mejor que me pudo haber pasado cuando yo tenía 32 años es haberme divorciado haber ganado 7 mil pesos y haber tenido dos hijas y vivir en casa de mi mamá porque probablemente si eso no hubiera pasado yo no sería la mujer que soy hoy no sería la persona que soy hoy y tampoco tendría la sensibilidad para conectar con otras mujeres y otros hombres en esta gran gran empresa que es la vida y les quiero decir algo al final las mujeres más fuertes son las que ves ayudándose entre sí lo increíble de un foro como este es que tenemos la oportunidad como dicen vulgarmente of networking pero más allá de eso la oportunidad de conocernos de apoyarnos de construirnos unas a otras porque esas son las mujeres más fuertes las que nos ayudamos las que nos apoyamos las que nos impulsamos las que nos ayudamos a construirnos las que nos metemos el hombro esa es la gran gracia de un foro de mujeres poderosas como Forbes y que las que estamos ya en cierto nivel las que están en camino o las que vienen tenemos que hacer un frente común para ayudar a las más chiquitas y a todas estas nuevas generaciones de mujeres empoderadas nuestras hijas las sobrinas o las desconocidas que tienen todo el potencial para ser mujeres impresionantemente poderosas que a lo mejor todavía no lo saben pero que también la generosidad de compartir nuestras experiencias nuestros contactos nuestra fuerza nuestro músculo en lo que sea que nosotros hagamos para mí resulta más que un placer casi una obligación muchas gracias a todos muy buenas tardes aplausos